Buscaba mi alma Que a mi frente tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer válida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del techo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presenté en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del Edén perdido Amar, amar es empapar el Edén perdido Con un tardo celeste el corazón Es tocar los ínteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración ¡Suscríbete al canal!